El fricassé así delicioso que ustedes vieron. Este es el platillo. Espero que te haya gustado. Suscríbete en mi canal. Y miren qué delicioso quedó. Así quedó. Y pues a continuación vas a ver todo el proceso paso a paso. Bendiciones. Y mis corazones queridos. Aquí con la Reina de Sazón Caribeño. Suscríbete si no me conoces. Esto es una olla eléctrica pero arrocera. Yo hago mis arroces y mis carnes aquí. ¿Cómo yo la hago? Le voy a enseñar paso a paso. La voy a apagar para enseñar. Ahí está apagada ¿verdad? La voy a prender. Ya la conecté. Ahora voy a prenderla. Aprieto aquí y voy a poner aquí donde es arroz. Hay diferentes formas. Arroz blanco. Este es como arroz bravo. Aquí se da de 20 a 25 minutos. Y ahí está. ¿Lo ven? Aquí y después aquí. Cuando ya esta prende la lucecita, bueno ya tú sabes. Ahí entonces ella va a empezar a cocinar. Entonces yo quiero cocinar hoy. Aquí lo que ustedes ven es carne de dos clases. Hay carnes de res. Miren. Esta es de res. Y hay carne de puerco que es esta. De por. Yo le puse un poquito de aceite y ajo. ¿Lo ven? Solamente. Este ajito. Yo machaco en mi piloncito. Como ya ven. Y le voy a poner un poquito de cebolla blanca molida que viene en este potecito. Y estos ingredientes que ustedes ven aquí. Orégano, sazón completo, un poquito de comino, sal y salsa de tomate. ¿Lo ven? Es lo único que voy a poner. Tres cucharadas de salsa de tomate. Yo quiero que ustedes vean que en la olla arrocera eléctrica se puede hacer carne también. Y son dos diferentes carnes. Cerdo y carne de res. Y vamos a darle el mismo tiempo y ustedes van a ver que deliciosa va a quedar. Sazón completo. Un poquito nada más, mis amores. El orégano, como le dije. Un poquito también. Comino, que esto le da tremendo sabor. Delicioso. Y una pizca de sal. Una pizca solamente de sal. Mezclamos todo. ¿Lo ven? No le he puesto agüita ni nada. Eso va soltando su juguito solamente. Ahora le ponemos un poquito de vinagre. Un chorrito de vinagre. Listo. Cuando ya la carne, vamos a taparla ahora hasta que ella termine de cocinar. Que es como si fuera a cocinar arroz. Esta carnecita que le puse de cerdo es como costillita porque tiene huesitos. Cuando ella termine de cocinar, que ya ella me va a sonar la olla. Ustedes van a ver. Entonces le vamos a poner unos vegetales que usted le puede poner el que usted quiera. Yo le voy a poner un vegetal de preferencia que no gusta a mi esposo y a mí. Ya tapamos y ahora esperar que ella termine su cocción. Ya pasaron 20 minutos, mis amores. Y yo pues le puse un poquito de agua y probé cómo está de sal. Pero mis amores, una cosita que quería decirle es, usted debe de saber que cuando es carne de res y de cerdo, pues usted sabe que la carne de cerdo es un poco más suavecita. Por eso usted tiene que abrir de vez en cuando y chequear. Entonces si usted lo quiere con mucho caldito, pues le pones un poquito más de agua. Yo no le puse agua al principio, ya después le puse un poquito porque le voy a poner unos vegetales. Como bien le dije, usted puede usar estos vegetales. Este es brócoli. Esto es zanahoria. Esto es un vegetal que me gusta mucho que es nopal, el nopalito. Ya vienen estos potes precocinados. Traen pedacitos de cebolla y traen también chiles. Tú lo puedes encontrar en la tienda. Este trae una libra, 14 onzas. Casi como 5 dólares el pote, pero yo lo utilizo en dos o tres comidas para no ponerle tanto. Ya usted lo ven, está precocido. Es decir, casi usted lo puede comprar crudo y lo puedes también preparar usted misma en la casa. Ese nopal es un vegetal de México. Este es el momento en que yo lo voy a poner. Solamente voy a poner un poquito porque no queremos comer muchos vegetales. Este es el momento en que lo vamos a poner. Si usted quiere, puede ponerle otros vegetales, otros condimentos y otros ingredientes. Pero bueno, en este caso, yo lo voy a poner unos 10 minutos más. Es decir, un total de 30 minutos para cocción. Voy a poner los 10 minutos más para que ya seque un poquito más porque ya la carne está cocinada. Le voy a mostrar, miren. Esta es la de res. Vamos a sacarla. Vamos a sacar una de res para que ustedes vean que ya está cocinada. Vamos a ponerla aquí. Vamos a tocarla, miren. Son bisteces que yo piqué en pedacitos o en fajitas. Vamos a sacar una de cerdo. Esta es la de cerdo. Yo quiero que usted vea, miren. Ya está cocinada. ¿Lo vieron, mis amores? Ya está cocinada. Como tiene huesito, porque como bien le dije, son como costillitas. Entonces vamos a ponerla 10 minutos más. La vamos a cerrar por 10 minutos más. Y usted verá que... Bueno, mis amores, ya quedan 10 segundos para que esté listo. Miren, mis amores, ya está listo. Ahora, miren cómo quedó. Deliciosa, con poquito caldito, con ese vegetal. Ya usted sabe, le puedes poner vegetal de su preferencia. Suscríbete en mi canal para que vea más contenido. ¿Con qué vamos a acompañar esta carne en salsa? Miren, esos frijolitos negros. Esa deliciosa ensalada con este arrocito blanco, hecho en arrocera. Entonces ahora mirarás el platillo.